Entrevistamos a... Buenas tardes, estamos aquí en Tierra de Colón Vamos a entrevistar a Juan Antonio Gordillo Es el propietario de Ceball Y a él le gusta mucho la música Ha compuesto música Y tiene un grupo también de música Y ahora le vamos a hacer una pregunta Buenas tardes Y te voy a hacer una pregunta ¿Qué te condujo a empezar con este tipo de música? Porque es un hobby que yo tengo desde siempre Desde pequeño me gusta mucho la música Y por ahí empezamos ¿Con qué edad empezaste a tocar? Más o menos sobre los 10 años Empecé a hacer clases de guitarra Y más o menos se puede decir que ese era nada ¿Por qué le pusiste ese nombre al grupo? La verdad es que al grupo no le puse yo el nombre Lo puso otro de los componentes ¿Y cómo? Se llama Los Interinos ¿Cuál es tu canción favorita? Cualquiera del disco del patio de Triana ¿Qué instrumentos toca? Yo toco un poco la guitarra, un poco la batería, el bajo y el piano ¿Cómo se llaman los miembros de tu grupo y que tocan? Pues está el padre y el hijo que se llaman Manolo los dos Está Gonzalo que toca la guitarra y yo ¿Habéis dado algunos conciertos? Un par de ellos ¿Dónde ensayáis? En casa de uno de los componentes ¿Y cómo conseguiste a los miembros de este grupo? Más o menos nos conocíamos de antes ya Y nos hemos puesto de acuerdo para charlos rato y eso Nos ha dicho un pajarito que te encanta el rol andaluz ¿Podrías explicarnos qué es eso? El rol andaluz es una variación del rol nacional Funcionado con flamenco Que empezó sobre los años 70 Uno de los precursores fue el grupo triano ¿Y te gustaría ir a tocar así en algún sitio especial? A cualquiera, al que le guste la música no le importa a dónde Bueno, pues muchas gracias por atendernos Y esperamos que te vayamos en el futuro Vale, gracias a ustedes De nada En este vídeo ha participado Oyer ahí haciendo la pregunta Dani y yo entrando un poquito el vídeo Y Ana Gómez y Ana Martínez han participado en la grabación